Para no ser así, los árboles habrían dejado de producir oxígeno, los animales los habrían atacado. Del 19 al 26 de noviembre fue una semana dedicada a proyectar el talento teatral, el cual, como quedó evidenciado, está en todas las zonas y rincones de nuestro municipio. Entonces las obras que se dieron en esta temporada de teatro fue El Cartero, en las mulas de los Bermúdez, tenemos candidatos a mi muerte, tuvimos en el paso Dónde Cantan los Fantasmas, en la Cartagena tuvimos la otra historia de Caperucita Roja y el viernes El Tesoro de las Brujas. Obras que, tras bambalinas, tienen el esfuerzo y sacrificio de quienes se ven involucrados, desde la enseñanza hasta la puesta en escena. Un esfuerzo recompensado con la creatividad desbordada cuando llega el momento de abrirse el telón y dar paso al inicio de cada función. No es protestante, no es protestante. ¿Qué dices? No es protestante. Oigo bien. Oyes bien, no es protestante. Pero es seguro. Seguro, no es protestante. Pero es seguro. Es seguro, no es protestante. ¿Quién lo asegura? Yo lo aseguro, yo lo vi. ¿Qué viste? A mi hija, la vi. Y no es protestante, es muy rica, vive en una casa muy grande, con muchas habitaciones, llena de muchachas como mi hija. Sí, en realidad entre los objetivos que nosotros tenemos es precisamente poder proyectar como resultado del trabajo pedagógico por intermedio del trabajo algunas de las obras. Historias que mezclan realidad con fantasía, transportan a otros mundos, alimentando el espíritu de quienes disfrutan de este bello arte, ya sea tras el telón, siendo protagonistas del espectáculo o simplemente como espectadores. ¡Muerte mejor! Abuela, abuela, este gato para el arrastre. Ya lo podemos tirar a la piscina olímpica. Y que grite todo lo que quiera, para que lleguen esos cazadores a rematar a este bicho.